Muchas gracias, bienvenidos a esta ponencia, que realmente, aunque el título es de la energía eólica marina flotante, realmente se nos mezcla la fija y la flotante, o sea que hablaremos de flotante y de fija. Es un tema que parece pequeño, pero cuando veáis algunas de las cifras que vamos a exponer, pues bueno, los del sector naval nos quedamos impresionados cuando vemos los cientos de miles de toneladas que vamos a tener que procesar, que estamos ya procesando, perdón, que estamos ya procesando. Y eso porque de alguna manera hemos perdido mucha capacidad naval, que duda cabe, pero que la eólica requiere de cantidades ingentes de materia prima. En la ponencia, bueno, pues tenemos tres ponentes de primera línea, que va cada uno de ellos va a hacer una brevísima introducción antes de seguir en materia. Y, bueno, a mi derecha a José Luis Morán, como ya se ha dicho, que es coordinador del Máster de Ingeniería Eólica Renovable en Marina. Y que, José Luis, expone tu presentación brevísima. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Liga Naval y al Cluster. Bueno, pues soy José Luis Morán, el coordinador de un máster, un título propio que tenemos en la Escuela de Navales de Madrid, que es Aprovechamiento de Ingeniería Renovables Marinas. Y, bueno, soy del de hace muchos años, más de 25 años, profesor asociado en la escuela a tiempo parcial. Y, bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante. España, pues debido a la situación en la que estamos geográfica, pues tenemos el deber de desarrollar la energía renovable en Marina. Ahora mismo estamos enfocados en la eólica offshore, porque es la que está comercialmente más madura. La verdad es que las principales empresas que están desarrollando eólica offshore en el mundo son empresas españolas. Somos pioneros en ellos. Y, bueno, pues la eólica marina es una mezcla de ingeniería naval con eólica, aunque intervienen también otras ramas de la ingeniería. Yo, como quiero enfocar un poco a la parte más que de negocio de la formación, sí tengo que decir que además estamos en un país donde la carrera de ingeniería en la profesión de ingeniería naval lleva más de 250 años, donde hay ingenierías muy consolidadas, industrial, caminos, aeronáuticos, y donde desde un principio pues se ha empezado la eólica offshore sin una formación integrada en ello, donde lo que ha habido que hacer es con los conocimientos de cada una de las carreras, las propias empresas que han desarrollado y que se han puesto a nivel mundial, pues han ido aprendiendo, pero han ido aprendiendo a base de hacer. Lo que estamos creando ahora es una formación integrada para que se puedan salir, los ingenieros jóvenes puedan salir al mundo directamente con esa formación integrada. Solo ya acabo, es decir que ahora mismo para lo que es la eólica offshore en España tenemos más de 18 empresas promotoras importantes desarrollando proyectos para cuando la ley pueda salir y más de 6 o 7 empresas tecnólogas desarrollando nuevas tecnologías de eólica flotante que bueno, como ahora comentaréis, pues el breque es mucho más compleja y de unos volúmenes impresionantes. Gracias, José Luis. A su derecha, Ignacio Pantojo, que podía hablar durante todo el Congreso y más, pero también le tenemos sujeto absolutamente para que no se nos pase de tiempo. Ignacio. De acuerdo. Yo iba a apoyar mi intervención con alguna imagen, no es una presentación, esta, perdón, esta es la otra. Si no les importa, me voy a poner aquí. Unos conceptos básicos, por si no están familiarizados con la tecnología de eólica flotante, los aerogeneradores, igual que en tierra, se colocan en el mar, si la profundidad es lo suficientemente somera irán sobre una cimentación cimentada al fondo marino y si no es suficientemente somera, hablamos en torno a, más allá de los 60 metros de profundidad, tendrá que ir sobre plataformas fondeadas. Para que vean... José, si tú te lo sabes. Vale. He puesto una comparativa para que vean el tamaño de turbina y cimentación fija que ya estamos superando las dimensiones de la Torre Eiffel con creces. Por encima del mar estamos hablando que la góndola, donde está el rotor de la turbina, puede estar a más de 120 metros. Esta es la evolución, hemos pasado en turbinas marinas de 3,6 hace aproximadamente 12 años, allá vamos a turbinas mayores de 15 megavatios, con rotos cerca de los 300 metros de diámetro. Para que también tengamos dimensiones de las subestaciones marinas, si estamos muy alejados de la costa, tenemos que transformar la energía eléctrica, subir el potencial para poder exportarla minimizando pérdidas. En aguas relativamente someras, más allá de 80 metros, o más o menos 80 metros, podemos ir con una estructura tipo jacket, con unas dimensiones suficientes como para que haya un gap, una altura entre la cubierta y la ola de diseño suficiente para que no produzca el colapso de la estructura. Estamos hablando de que solo el jacket, solo lo que es la subestructura, puede estar por encima de las 3.000 toneladas por subestación. Y por último, dar unas pinceladas de cuáles son las tecnologías flotantes que se están barajando. La primera, que probablemente hayan visto ustedes, Principal Power, es una semisumergida de tres columnas, donde la flotabilidad se la dan los volúmenes, y la estabilidad, las distancias entre esas columnas. Eso no se adapta muy bien a la fabricación en astilleros, porque hay que rolar cilindros de diámetro muy grandes. Y está evolucionando hacia estructuras de chapa plana. Se parece mucho más al encantillonado de los buques. Si solo vamos con acero, aquí les tenía puesta una tabla de resumen. En un hipotético parque de 1 gigavatio, que es un tamaño comercial bastante razonable, unas 50 unidades de 20 megavatios supondrían que necesitamos facturar o fabricar casi 250.000 toneladas. Si comparamos, por ejemplo, con la capacidad de procesado del Puerto Real, uno de los mayores astilleros, son 100.000 toneladas. Estaríamos condenando o usando durante más de dos años y medio toda la capacidad de un astillero grandísimo. Entonces, como eso bloquea la cadena de suministro de acero, no tenemos más remedios también que pensar en soluciones de hormigón. Y soluciones de hormigón, el problema está en los cuellos de botella de fabricación. Y que si en acero para 15 megavatios estamos hablando de un peso entre 2.500 y 4.000 toneladas, de hormigón podemos estar llegando a las 20.000 toneladas. Son volúmenes y pesos difíciles de mover. Estamos analizando andamios deslizantes para fabricación o bien la adaptación de diques flotantes. El dique más grande, este que está en la foto, es el Kuhira de Acciona, que si no recuerdo mal tiene 55 metros de manga. Nosotros para turbina de 20 megavatios estamos hablando de que la dimensión del flotador sería de más de 70 metros equivalente. Entonces, o agrandamos los diques flotantes o modularizamos las soluciones y después las unimos con tensionado. Es una solución que se conoce en el mundo de la ingeniería civil, se aplica en puentes desde hace más de 50 años, pero en el mundo marino todavía no se ha aplicado. O no se ha aplicado a escala industrial. Otro mensaje clave es que estamos hablando de dimensiones de, en el mejor de los casos, 2.500 toneladas, 50 unidades para fabricar en no más de 2, 3 años para que el proyecto sea económicamente viable. Es una carga de trabajo, lo comentábamos antes, que solo hay un precedente cercano, que es el proyecto Liberty o el proyecto Victory en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial cuando tuvieron que masificar la producción de buques. Aquí estamos hablando que vamos a unas dimensiones y a unos volúmenes similares. Yo creo que lo puedo dejar aquí, ¿no? Y, por último, Javier González Arias, del Buro Veritas, que también es miembro del PAD 18, de la Asociación de Ingenieros Navales, encargada de los temas renovables marinos. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, yo también vengo como representación de ENERMAR, el grupo de trabajo de la Asociación de Ingenieros Navales. ENERMAR es una parte que surgió dentro del colegio de la Asociación de Ingenieros Navales con dos objetivos fundamentales. Uno era promover las renovables marinas. Hay que pensar que empezamos en el año 2009, en el 12 estamos dentro de lo que es la Asociación y es en esa época en la que empieza a surgir la conciencia de las renovables marinas, las posibilidades que tiene. Y nuestra principal función era esa, promover las energías marinas. Y en segundo lugar, divulgar la capacidad o la capacitación que los ingenieros navales pues tenemos para trabajar en este sector y ser líderes de este sector que como estamos viendo, no es que vaya a llegar, es que ya está aquí. Hay un potencial bárbaro. Estamos viendo las dimensiones, como nos acaba de exponer Ignacio. Estamos viendo las necesidades que vamos a tener de trabajo de todas las partes que en todos los sectores industriales en los que nos movamos va a hacer falta unas capacidades bárbaras. Y bueno, pues dentro de lo que es Enermar, el grupo de trabajo, hacemos esta labor divulgativa, tenemos jornadas técnicas para promover las renovables marinas entre, no solamente las empresas del sector y compartir ideas, etcétera, sino también para que las nuevas generaciones de estudiantes de las escuelas se involucren en las renovables marinas y yo creo que lo hemos ido consiguiendo. Aparte de eso, bueno, yo trabajo, como bien ha dicho Manolo, en Buroverita, soy el responsable de la parte de eólica, bueno, eólica, renovables marinas flotantes y luego también participo en la escuela, soy profesor asociado, igual que José Luis, en la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid y también, bueno, pues esa labor de promover las energías renovables marinas, yo creo que ya se ha conseguido porque año tras año vamos viendo que hay mucho más interés en este sector por parte de algunos últimos cursos que es que es completamente necesario porque va a haber una demanda de perfiles profesionales y de ingenieros que ahora mismo no hay suficientes recursos humanos para afrontarlo. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho más porque ahora entraremos ya en más materia. Sí, bueno, yo por hacer una breve alusión histórica, hace más de 15 años en el plan renovables que se aprobó en España, pues cuando había o se planificó que iba a haber 400 megavatios fotovoltaicos y otro tanto termosolar, la cifra que se barajaba de renovable marina era de 5.000, que luego finalmente en el documento quedó en 3.000, es decir, 400 fotovoltaicos, 3.000 marinos. Esos 3.000 marinos quedaron en cero mientras que los 400 fotovoltaicos se convirtieron en casi 4.000. El coste de aquella energía fotovoltaica y termosolar era el doble de la que estaba asignada a la marina, es decir, la marina tenía muchas más horas, muchas más horas fuera de la punta de producción que había en tierra, etcétera, y aún así estábamos a mitad de precio. Y hubo, vamos a decir, movimiento empresarial para ponerlo en marcha, el más famoso de todos, el desarrollo era en la costa oeste de Cádiz, y sin embargo, pues aquello quedó en nada, en cero. Las razones, bueno, pues por un lado, las comunidades autónomas decían que eso era potestad de ellos, que no era cierto, pero también no ayudó. Las cofradías aparentemente ponían pegas, pero bueno, lo cierto es que quedó en cero. En aquel momento haber hecho, no ya 3.000, con 300 megavatios, habríamos sido pioneros mundiales en el eólico flotante, porque el desarrollo era un desarrollo que permitía hacer plataformas fijas con monopilotes, con jaques y flotantes con las alternativas distintas. O sea, que el campo de pruebas era comercial y muy, muy relevante. Bueno, pues en estos momentos, más de 15 años después, pues está otra vez en el tejado del gobierno definir el eólico marino en España. Han pasado más de 15 años y, bueno, gracias a Dios, no empezamos, sino que en estos años hemos sido pioneros en muchas cosas. Es decir, no solo en fijos, sino en flotantes. Es decir, los poquitos campos, los primeros campos, vamos a decir comerciales, pero más que comerciales de demostración, que se han montado, pues se han construido en Astano. Bueno, ahora Navantiafene. Y Navantiafene, pues después de hacer esas soluciones flotantes, pues ha dado el salto también a hacer soluciones fijas tipo jaquet y ahora está con su fábrica de monopilotes que va a empezar a producir enseguida. Y si Ignacio mencionaba que un campo medio de flotante pues eran 250.000 toneladas de acero, 500 megas, pues si vamos a una solución fija, sí, es la mitad, pero sigue siendo una cantidad histórica. Es decir, Astano, la capacidad de Astano de acero de su época, eran también, el objetivo eran 100.000 toneladas de acero, igual que Puerto Real, nunca se llegó a cumplir esas 100.000 toneladas, pero era el objetivo y evidentemente con chapa plana, con talleres especializados en fabricar ese tipo de elemento estructural. Entonces, es decir, hemos perdido 15 años, pero no han sido perdidos del todo porque nos hemos ido posicionando y por lo tanto estamos en un momento bueno para resolver problemas con una exportación muy importante y ahora tenemos la, por decir de una manera, la respuesta a lo que decida el gobierno y que luego las empresas que ya han mandado sus propuestas pues empiecen a adjudicar, que no va a ser fácil porque nada es fácil en este país. Entonces, de alguna manera, pues a mí, por ejemplo, me gustaría que Ignacio expusiera las zonas en las que vamos a tener posibles desarrollos si finalmente se pone el huevo y el huevo no solo que se ponga, que luego salga el polluelo. El plan de ordenación del espacio marítimo, el POEN, que está a punto de aprobarse, se pasó a comentarios antes de Navidad. Todos los involucrados, sobre todo desarrolladores y también algún tecnólogo hicieron algún comentario y distribuían las zonas marinas donde pueden ubicarse parques en el Atlántico, Norte y Noreste, en Canarias, la zona del Mar de Alborán, Mediterráneo y Baleares. El estrecho y la zona atlántica del Golfo de Cádiz no se incluyeron por limitaciones, sobre todo militares, pues son zonas de maniobra de la OTAN. En esas zonas hay una particularidad que es Canarias. Canarias tiene una población dispersa en las islas, las islas no están interconectadas, con la única excepción de Lanzarote y Fuerteventura, entonces los consumos son bajos y el parque mayor que se podría poner sería la isla principal, Gran Canaria, no más de 300 megavatios, la isla siguiente sería Tenerife, en torno a 150 y el resto de islas, ningún parque sería mayor de 50 megavatios. En prensa ha salido, y yo no sé si es error del periodista o error de transcripción de los documentos que se presentan, que hay infinidad de proyectos. Sumamos todos los proyectos y saldrían, pues no 300 megavatios o 250, saldrían del orden de 2-3 gigas en Gran Canaria. Lo que se ha presentado ahora a los promotores son documentaciones iniciales de proyectos, que es una consulta ambiental y además no es vinculante, es simplemente levantar las manos y decir, tenemos interés, díganos la Administración si hay alguna particularidad que tengamos que tener en cuenta. Ni siquiera es el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esa es la situación que hay ahora, tanto en Canarias como en las otras zonas. Para que haya proyectos se tiene que aprobar el plan de ordenación del espacio marítimo, definiendo las zonas finales, las que conocemos son en estado de borrador, no creemos que vaya a haber mucho cambio. Hay zonas interesantes en Galicia y se tienen que compatibilizar con otros usos, sobre todo los pesqueros. Hay viento razonable con un factor de capacidad que es el porcentaje de horas de viento al año que se pueden aprovechar, es decir, que están por encima de la velocidad de arranque de la turbina y por debajo de la velocidad de corte. El reto ahí es la accesibilidad, hay mala mar en esa zona. En la zona de Canarias tiene una mar muy particular, muy direccional y siempre alineada al viento. Y en la zona del Mediterráneo lo más interesante es donde se hace el Venturi en el Golfo de León entre los Pirineos y los Alpes. Que se produce vientos constantes y también con un factor de capacidad interesante. En España la particularidad es que todas las zonas son a grande profundidad, con muy pocas excepciones, con lo cual en España casi el 100% de lo que se desarrolle tendrá que ser flotante. Y a más de 5 kilómetros ya alcanzamos en casi todas las áreas más de 200 metros de profundidad. El reto principal va a ser hacer ese parque económicamente viable. Meter tanto por volumen como por capacidad de conexión a redes, de exportación y tarifa. Una vez que se hayan aprobado los planes nos faltarían la normativa de subasta y la normativa de tarifa. Cuando tengamos las tres, ese marco regulatorio es cuando podemos empezar a pujar por proyectos. Gracias, Ignacio. El comentario de Ignacio de que el acero se va a saturar pues es una realidad y se va a saturar después de hacer muchísimo, muchísimas inversiones. Hay una amenaza que tenemos siempre y es que al final en lugar de desarrollar la industria europea pues acabemos como la fotovoltaica trayendo todo de China. Sería un error pero hay que estar alerta e intentar que eso ocurra lo mínimo imprescindible. Mencionaba que teníamos que utilizar materiales alternativos y el alternativo es obviamente el hormigón. Entonces, Javier, con el hormigón en la parte naval tenemos muy poca experiencia con el buro hemos tenido proyectos en el offshore del petróleo de hormigón y ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues efectivamente el hormigón sí o sí va a ser un material completamente necesario principalmente porque no vamos a poder afrontar estas necesidades solamente con acero, no va a haber acero. es cierto que la ingeniería naval y el hormigón nunca han sido buenos compañeros o al menos nunca hemos sido de la mano pero no queda más remedio de que el hormigón va a ser un porcentaje muy alto de los flotadores que se van a construir. Tienen ventajas, muchas ventajas e inconvenientes frente al acero. ¿Principales ventajas? Básicamente tiene la posibilidad de ser un componente local es decir, puedes construir en una zona cercana a la que vayas a instalar los flotadores con una cualificación de personal no muy alta. Es un material relativamente económico frente al acero, no necesitas soldadores cualificados, no necesitas unas infraestructuras exageradamente potentes y puedes construir en plazos muy cortos que esto es lo que quizá más interesa ahora mismo. Estamos hablando de que, bueno, por ejemplo, antes lo ha puesto Ignacio en pantalla, las capacidades previstas incluso de Navantia que es nuestro principal constructor en acero se quedan cortas para poder suministrar flotadores en acero para todas los parques eólicos que se prevén. Entonces necesitamos tener flotadores en corto plazo de tiempo para poder llegar a los objetivos que ya tenemos fijados por la Comisión Europea en el año 30 y en el año 50 y eso está ya comprometido con lo cual hay que llegar a ello. Entonces no queda más remedio que trabajar con hormigón. Desventajas, hay riesgos. el hormigón tiene un comportamiento un poco especial en ambiente marino, no es algo que haya sido muy habitual ni muy trabajado pero sí hay proyectos en los que ya se ha puesto de manifiesto que tiene un resultado bueno. Hay problemas de corrosión que son evitables, se pueden aplicar sistemas anticorrosión, bien corrientes impresas, bien con recubrimientos epoxis que bien es cierto que encarecen ligeramente el producto pero que pueden dar unos resultados muy buenos. Entonces si sopesamos las ventajas y los inconvenientes no nos va a quedar más remedio de ir y tomar ciertos riesgos porque si no vamos a perder el tren de poder tener parques eólicos flotantes que puedan dar autonomía energética a las regiones que queremos dar. Entonces sí o sí habrá que ir a soluciones en hormigón. Yo creo que ya nos estamos dando cuenta a todos de las implicaciones que esto tiene y creo que un buen criterio incluso José Luis nos podrá decir ahora pero en los máster en las escuelas ya se empieza a trabajar no solamente en acero sino en hormigón incluso en escuelas como son las de ingeniería naval en caminos etcétera es su material predilecto pero este campo es muy integrador de distintas disciplinas y tenemos que saber todos trabajar con acero con hormigón y con todas las repercusiones que eso tiene y no va a quedar más remedio que los ingenieros navales pasen también a tener implicación con el hormigón sin duda. Yo apuntaría que el hormigón en las soluciones eólica fija pues fue estuvo desde el origen es decir las primeras unidades fueron gravedad es decir todo lo que se instaló hace 30 años eran gravedad estábamos en aguas muy someras y estábamos en potencias unitarias hoy en día de juguete y entonces se desarrolló de gravedad luego conforme la profundidad aumentaba pues surgió el monopilote luego tuvimos problemas con el hormigonado de las de las de las de las de las dos piezas una vez que montamos el pilote la pieza de transición se hormigonaba al monopilote y hubo problemas y eso desarrolló las jackets y cuando ya de alguna manera las jackets se complican por por suministro por la cadena logística pues hemos vuelto al monopilote que es hoy en día la solución más típica y el monopilote además resolviendo el problema del hormigonado de de la pieza de transición con el monopilote eliminándolo es decir no es que no se hormigone es que vamos a lo que se llama el típiles sin pieza de transición directamente José Luis en el máster ¿qué estáis haciendo en formación en estos momentos de hormigón a los alumnos? Sí bueno antes de ir a ese detalle sí que me gustaría decir el por qué ingeniero naval yo creo que pues de la mayoría de la población de España excepto un ingeniero naval o un oficial de la armada nadie se puede creer que un cacharro de 3.000 toneladas flota entonces es un acto de fe que hay que hacer y entonces ya puedes empezar desde ahí y bueno es una broma y el hablando del máster el bueno el decir que sin el máster no se puede hacer eólica o absor es muy pretencioso y antes de empezar el máster ya las empresas españolas serán líderes en el sector a nivel mundial que es lo que pasaba que no hay ninguna formación que integre donde había que juntar la empresa coger ingeniero de caminos industriales aprender ellos mismos para poder y al final pues era como decía antes era aprender haciendo y el know-how se quedaba en la propia empresa a no ser que hubiera derivaciones ¿no? entonces hace 5 años en la escuela técnica superior de ingeniero de navales decidimos montar este máster que es un título propio y es un título propio aposta porque al ser título propio permite incorporar profesores que sean profesionales de empresa que no tengan que ser profesores de universidad entonces es un título propio de la UPM con lo que por lo menos la mitad de los profesores son profesores de la UPM y está formado hay más de 50 profesores con profesores de navales de caminos y de industriales y después hay más o menos 25 y los otros 25 pues son profesionales de primer nivel de todas las empresas que están desarrollando de Iberdrola Sener no quiero decir empresa porque si me olvido alguna se me cabrean ¿no? y es un máster en el que estamos tocando una formación integral la idea es que se vea desde el recurso hasta el fondeo de toda la parte de flotabilidad la tecnología del aerogenerador la parte de financiación e incluso tocamos la parte de presentación a dirección para la inversión con la gente que lo está haciendo ahora mismo en las empresas y la otra cosa que yo creo que nos distingue un poco es que es un máster totalmente vivo cuando lo empezamos hace 5 años yo creo que de eólica flotante hablábamos 2 horas y ahora hablamos mucho más ¿por qué? porque vemos que el mercado evoluciona hasta allí tenemos la flexibilidad este año hemos incorporado como decía Manolo también estructura flotante el de hormigón porque vemos que es parte del futuro y también hay que ir incorporándolo y el año que viene pues seguro que incorporamos más cosas bueno aunque no hay muchos alumnos aquí pero es un máster que tiene un ratio de paro negativo cuando digo negativo es que el 100% salen empleados pero aparte es que las empresas solicitan gente porque lo necesitan y no hay bastantes entonces bueno pues por eso también en la escuela de navales el máster habilitante que es ya un máster oficial más reglado a partir del año que viene también va a tener una especialización donde va a ser un año común obviamente y después va a haber especialización en distintas cosas va a haber especialización en yates en estructuras pero también otro en energías renovables marinas para intentar conseguir pues una formación integrada de este nuevo sector y que lo vayamos llevando pues apoyándonos yo por propia experiencia de muchos profesores que vienen de las empresas entre lo que cuentan en una conferencia a lo que cuentan en el máster vamos no hay color entonces en el máster pues cuentan los profesores porque son profesores y los profesionales porque les gusta hacerlo y quieren enseñar lo que hacen a los alumnos gracias Luis bueno obviamente cuando hablamos de flotante siempre nos acordamos de Arquímedes pero también nos tenemos que acordar de Vicinay Ignacio tenemos en España el número uno en el mundo de los sistemas de fondeo entonces ¿cómo puede Vicinay hacer frente a lo que se viene encima? La cadena de suministro en España está muy bien representada tenemos astilleros para soluciones en acero tenemos constructoras especialistas en hormigón para y los diques cajoneros España es pionera y además está complementada con otras empresas como Vicinay para el suministro de fondeo si no recuerdo mal la fábrica de Vicinay de Sestau es la que es Sestau o es Bilbao Sestau es la que tiene mayor capacidad de las cuatro que tiene en el mundo tiene otra en Suecia en China y en Brasil son unas 55.000 toneladas al año sumando todas las clases de cadena nosotros vamos a ir probablemente a las dimensiones mayores de cadena entonces con la tabla que pusimos antes veíamos que vamos a necesitar en un proyecto de un giga si vamos a un fondeo convencional de catenaria más de 60.000 toneladas es decir más que la capacidad de fabricación eso ya hemos hablado con Vicinay estamos hablando con otros suministradores también de cadena y de fibra de cables pero ellos necesitan visibilidad de la cadena del pipeline de todos los desarrolladores para poder hacer sus previsiones de inversión pero necesitan con lo que se nos viene encima necesitan mejorar sus instalaciones para tener mayor capacidad de fabricación y en algunos de los casos incluso cambiar el proceso de fabricación para ir a cadenas mayores si el material obviamente más convencional más seguro es la cadena vamos a tener que hacer sistemas mixtos mezclando fibras sintéticas con cadena y bueno pues esas fibras en el mundo del petróleo pues tardamos muchísimos años en aplicar poner fibras en los fondeos muchísimos años hasta que las petroleras admitieron que aquello era viable y se utilizó poliéster y se utiliza poliéster que es el material más competitivo combinado con la cadena pero nosotros vamos a necesitar un poquito más de flexibilidad que en el mundo del petróleo y entonces eso nos lleva a que vamos a tener nylon va a ser nylon el material a lo mejor al principio es poliéster por la tranquilidad que da que ya está operativo en muchísimos desarrollos del mundo del petróleo pero que yo me imagino que a la larga habrá una mutación hacia el nylon si hacemos una visual de las capacidades que tenemos en España obviamente ha surgido Puerto Real ha surgido Astano yo soy de los que sigo hablando de Astano pero también tenemos dragados en Cádiz en Puerto Real que dragados fue de ACS hasta antes de ayer ahora es del grupo Vinci francés pero que tiene una experiencia bueno dragados es el número uno en instalaciones fijas offshore del mundo del petróleo a nivel mundial a nivel europeo atlántico posiblemente en el oriente lejano no es así pero de alguna manera tiene una posición predominante en eso y son tres emplazamientos con los cientos de hectáreas necesarios para empujar esta industria pero luego además tenemos otros emplazamientos que están en marcha que es en Bilbao Sestao podría ser la naval la naval de Sestao podría ser un lugar perfecto para hacer semisumergibles es un tema que yo empujé pero y no soy de Tudela y me quedé solo pero que tiene un potencial para hacer semisumergibles allí pero de momento parece que está aquello todo muy parado a nivel mundial Ignacio que a nivel europeo perdón que estamos en Europa a nivel europeo que alternativas hay además de estas los superpuertos los superpuertos de Coruña Ferrol Gijón Bilbao que que más que cosas hay en Europa que puedan porque lo que no cubrimos en España de cadena de suministro es cable cable dinámico solo hay tres cuatro empresas a nivel mundial y las cuatro están ubicadas en Europa Prismian que es una de ellas tiene una fábrica en Barcelona pero esa fábrica no está diseñada para cable dinámico y tampoco cubrimos turbina turbina lo que es el aerogenerador electrónica de potencia sí hay de hecho Ingetean que creo que es uno de los espónsores de esta jornada fabrica y suministra prácticamente al 90% de las turbinas instaladas puertos en Europa en la cornisa atlántica tiene un handicap muy importante que es el recorrido de mareas si vamos a fabricar en grada y después tenemos que hacer botadura solemos botar hacia un loadout hacia una barcaza en Francia eso es tremendamente costoso y necesitaremos diseñar una barcaza específica en Noruega hay puertos interesantes de aguas profundas pero son también caros y no hay mucho más tenemos en Francia de Navar en Escocia Nig en España Ferrol Avilés puede ser un sitio muy interesante donde está Windar Puerto Real y en el Mediterráneo no hay mucha capacidad sobre todo de escalado entonces tenemos que ingeniárnoslas para hacer los diseños de manera que podamos funcionar en lo que tenemos alrededor el contenido local en Europa no se puede citar porque tenemos libre circulación de materiales servicios y capitales pero siempre hay una cláusula que penaliza el CO2 la huella de CO2 es decir traer de China aunque sea más barato va a estar penalizado en el concurso o traer de un emplazamiento mucho más lejos del sitio donde se va a poner el parque también va a penalizar en ese sentido en España estamos muy bien localizados y ya tenemos la cadena de suministro casi completa el tener parques eólicos nacionales lo que nos va a servir es para afianzar esa cadena de suministro y permitir que sigan exportando competencia de Navantia en Europa pues puede estar Vlad Eifash Metal Vlad en Dinamarca Eifash Metal en Francia competencia de hormigoneros como Acciona Ferrovial o Dragados Eifash en Francia Buix Trabo Public en Francia también competencia de cadenas Bicinai tiene muy poca no hay no hay competidores comparables al volumen que puede meter Bicinai y cable aquí no tenemos a no ser que modifiquen la fábrica de Barcelona bueno pues muchas gracias yo después de eso ya no añado nada más estamos en hora y damos paso muchas gracias aplausos aplausos y y Gracias por ver el video.